hola hola buenos días después de tantos días que conversamos porque he estado haciendo vídeos pero no hablando hoy el café yo casi casi me lo estoy acabando si casi casi me lo estoy acabando bueno anda por tu café acá el cafetero más grande del mundo y así eso lo que me decían yo tengo mi hermana que no toma café tampoco tomate mis y los que no tomamos café y lo que no tomamos te bueno una manzanilla una yerba luisa un anís una infusión de lo que tú quieras de frutas agua cervecita como dicen en argentina agüita de canilla canilla le dicen allá en rusia le dicen al agüita es el vodka bueno yo he estado estos días sumamente triste no te imaginas qué impotencia que casi pierdo mi canal imagínate o sea sinceramente yo me he dado cuenta que mi canal es mi vida ustedes son mi vida de verdad me levanto a verlos los mensajes me levanto a ver qué importancia le dieron a mi vídeo cuántas visitas es una un vicio ya que se me ha hecho así que yo de verdad agradezco siempre gente tan linda este canal de verdad es ya casi toda mi vida sí porque lo tengo en facebook lo tengo en youtube y me ayuda muchísimo a saber que hay gente que se lleva de mis consejos he salvado vidas vidas en el lado amoroso chicas ustedes han visto esa chica de venezuela que está en dinamarca historias increíbles amores nuevos la chica de panamá por ejemplo me dice que gracias a todos los vídeos que vio se le quedó en la cabeza un alemán y cuando conoció en panamá el alemán uy venga y entonces el tema cuál fue yo creo que como todos los seres humanos cometemos errores y yo cometí un error que no le hice caso al bebé él me decía yo tengo un correo donde tengo todas mis claves y si aquí ya no ya demasiado demasiado ordenado entonces él tenía las claves de sus de todos sus correos no no tiene home mail tiene gmail tienes tantos correos y a veces las claves son diferentes y te las olvidas pero yo me confié y no me acordé que le había cambiado entonces bueno el tema es que se compró una nueva computadora y hay que ponerle todo nuevo no tu youtube tu outlook tu hotmail tu gmail o sea todo todo lo que tú tienes tu facebook todo hay que configurarlo pero obviamente el primero que fui a configurar fue mi canal y le di demasiadas intenciones de que se cae un señor me dice señora me pone nerviosa ese café que se vaya a caer entonces le puse tantas opciones y me lo bloquearon escribí a youtube uno dice que voy a escribir a youtube que me van a hacer caso te hacen caso me respondieron y me dijeron lamentamos mucho pero creemos que no eres tú la persona que ha escrito porque porque el teléfono para registrarse y para que me envíen los mensajes lo dejé en el perú entonces cuando ellos daban el código era de noche yo lo daba de día con este cambio de horario de verdad es es bastante difícil y bueno hice demasiadas intenciones y me dijeron de tres a cinco días esperé los tres días me respondieron y me dijeron lamentamos comunicarte que no creemos que tú seas el propietario de este correo que es de gmail que con eso jalo a youtube y tendrías que hacer un nuevo canal yo no o sea esto más o menos de qué año es este canal son cuatro años 14 me dice el bebé perdón y año 14 cuatro años de trabajo para el que quiera hacer un canal no es fácil no es fácil una tiene que tener primero mil suscriptores para que youtube te reconozca y después es todo un trámite no y saber pues hacer un vídeo editarlo no equivocarte que no te venga la tos como me vino ahorita hay gente que lo corta yo lo sigo para adelante porque yo me siento así auténtica tal como salen las cosas no edito prácticamente pero hay que bajarlo hay que ponerlo en youtube hay que subirlo o sea es todo un tema y la verdad yo me sentía demasiado triste y y la gente me escribía criss qué pasa qué pasa yo no lo podía creer o sea gracias de verdad ya son parte de mi vida de más que una familia porque me cuentan cosas que a veces ni la familia te la cuenta a veces es bueno contarle a un desconocido sus problemas no me he encontrado con gente hermosa maravillosa amigas que prefiero ya ni decir los nombres porque se vayan a ser celosas pero fieles 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 hasta la muerte me defienden de los haters si no sabes lo que es un hater es gente mala que hace eso que se pronuncia heter pero se escribe h a t e r entonces qué pasa y lamentablemente es gente muy mala muy mala que te soy sincera me han hecho hasta llorar no uno aparentemente es fuerte pero tiene sus sentimientos tiene su corazón y aprendí algo porque hay gente especial no déjalo no para que vean hay libertad a gente me dice no bórralo y a gente dice no déjalo entonces ya cuando son demasiado hay groseros y vulgares de verdad yo lo corto y vivo tranquila abro mis correos y toda esa gente que no sirve para nada ya no puede ya está bloqueada no entonces era eso lo que yo quería comunicarles y también quisiera saber porque estoy creciendo cada día más agradecerle también a toda la gente nueva bienvenidos al canal de la reportera mucha gente de todo el mundo se suscribe diariamente tengo todos los días a mí me avisa de la gente que se está inscribiendo pero no puedo responderlos a todos no y también me encantaría que hay muchísima gente me escriba el facebook pero que hagan sus comentarios en youtube tú sabes youtube me califica por hay gente que no lo sabe hay gente que no sabe por ejemplo ayer me escribe la chica está de venezuela que está en dinamarca me dice cristo yo quiero opinar pero no puedo entonces tienes que dejar que pasen todos los vídeos del mi vídeo todo todo y al final vas jalando y al final tú puedes ir escuchando mi vídeo y puedes ir leyendo los comentarios y puedes hacer también tu comentario es al final yo tampoco lo sabía sea cómo se hace antes era diferente no acababa el vídeo inmediatamente si me dice el bebé que es diferente en un celular que en una computadora y también hay una especie de como una tuerquita que tú puedes presionar si estás en un lugar donde no puedes escuchar o no hacer bulla entonces puedes poner eso y ves lo que yo hablo en transcrito en letras y como hablo claramente base es poder leerlo claramente sí porque a veces la computadora cuando no vocalizas salen otras palabras pero a mí me sale perfecto que más allá y el tiempo de duración quieres vídeos de 10 minutos quieres vídeos de 20 minutos quieres más paseos ya te aburrieron los paseos quieres más consejos quieres más anécdotas o sea quisiera que me digas qué es lo que quieres porque yo tengo un libro para poder todos los días hacer mis vídeos tengo muchas experiencias tengo muchas historias tengo historias pendientes hay gente que me dice yo quisiera y leticia una de las chicas que me escribe siempre tan linda y bueno tuvo un problema se le murió su esposo me dice habla de la muerte pero yo creo hay veces que son temas un poco desagradables pero en la realidad a todos nos va a pasar entonces yo feliz si quieren que hable de esos temas yo lo puedo hacer de maquillaje la verdad no me gusta mucho me gusta estar así hablando en cambio con el maquillaje tengo que tener la cámara poner a acercarla van a ver mis arruguitas muy cerca o se van a asustar entonces y bueno nosotros a o si quiere más de la dieta o es una sorpresa poco a poco ya les iré contando casi casi ya voy en los ocho kilos se nota o no se nota por favor en la perspectiva del pájaro así ese es el truco por esa casa cuando quiere que se te llama flaca ya van casi ocho kilos y si te pones a analizar estos últimos días hay días que me entre el ataque como ayer y me comí unas costillotas glaseadas con sus papitas fritas pero fue todo lo que comí en el día hablar de las calorías cuántas calorías necesitamos si te gusta ese tema qué tema te gusta y gente me gustan todos pero o sea dime un tema específico yo feliz de la vida lo puedo hacer de vuelta otra vez al canal y también te pido por favor siempre como te repito youtube califica entonces califica las manitos para arriba califica los comentarios si te pesa la mano ponga que sea hola ya con eso ya lo cuenta como un comentario y si vas a comentar el comentario o lo borro el comentario pero hay hay bien feo no de verdad el ser humano dice pita que todos son bien buena gente como dice bebé bien buena gente todos son bien buena gente esa palabra es mía por eso que él se ríe entonces eso era todo lo que quería decirles de verdad mil mil gracias y yo me vuelto como obsesiva mirando que me dijeron que pusieron que hago mañana de qué hablo veo pero hasta de la avispa quiero hablar acá ahorita no te imaginas la cantidad de avispa que hay y bueno entonces qué más dime tú qué más quiero seguir creciendo aunque sea por lo menos a los 100 mil en los 100 mil me regala youtube un botón yo quiero el botón mite por favor sí y al millón de viene después pero ahí está en mi cuadro lo deseo pero va creciendo pero uy con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo acá están bueno eso sería todo por hoy entonces yo mañana tengo tres opciones a ver escríbame qué les parece una todo el tema del trabajo acá en alemania 2 todo el tema de la vida referente a la visa cuando ya estás casada cuando te dan la residencia qué tienes que hacer qué necesitas para quedarte a vivir acá en alemania y la tercera la muerte de un ser querido cómo superarla cómo aceptarla si tres temas para mañana escoge escríbeme vite a un fíderse